Soy Ana Cristina Guillén Medina, directora de DIF Municipal. En DIF contamos con nueve unidades, como son los albergues infantiles para apoyo a los menores, que son desde los 0 a los 12 años en el infantil y en el de adolescentes de 13 años en adelante hasta los 17 años. También contamos con Casa Dignificate, que es para el apoyo a mujeres maltratadas, víctimas de violencia intrafamiliar, desde psicológica o física. También contamos con Villa del Abuelo, que es apoyo para el adulto mayor como asilo y también como guardería. Otra de las áreas es CUMAT, el Centro de Usos Múltiples para la Atención de Discapacitados. Las personas con capacidades diferentes se atienden aquí con terapias físicas. Tenemos también el área de quinoterapia, donde con la ayuda de un caballo reciben terapias niños con hiperactividad, autismo o niños especiales. En nuestra unidad básica de rehabilitación ofrecemos terapias psicológicas, tanto a niños como a adultos. En nuestras guarderías Cádiz cuidamos a los niños de las mamás trabajadoras, tanto en San Luis como en el Valle, en Luis B. Sánchez. Contamos con Velatorio DIF, donde apoyamos a las familias en estos momentos difíciles, tanto en San Luis como en el Valle. En Casa DIF, en el área de asistencia social, apoyamos con despensa a las familias más vulnerables de San Luis y su Valle. Apoyamos también a 68 planteles educativos con desayunos escolares. Otra área muy importante de DIF es la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Es donde brindamos asesoría legal en problemas familiares, como en el caso de violencia intrafamiliar. La Subprocuraduría se encarga también del albergue de menores, donde permanecen al cuidado de DIF, mientras se regulariza su situación jurídica. El objetivo de estos videos es que la gente de San Luis conozca las unidades y servicios con los que cuenta DIF Municipal, y que están a disposición de todos. En el 26 Ayuntamiento estamos para servirte. Mi nombre es Elvira Soto, soy administradora de guardería CAI, que está aquí ubicada en San Luis, Río Colorado, en Callejón Zaragoza y 37. El servicio que ofrecemos es el cuidado para menores, para los padres que salgan a trabajar, y les brindamos aquí desayunan, comen, trabajan, hacen trabajitos, duermen su siesta, y prácticamente es como si estuvieran en su casa. Miguel Ángel, presente. Alice, presente. Hay un procedimiento, es nada más una solicitud de ingreso, y son ciertos requisitos que son fáciles de obtener, y la capacidad ahorita tenemos 45 niños, y igual puede haber un poquito más de espacio. Estamos viendo, manejamos una listita de espejas, y eso es todo. Aquí, piso aquí, el sacapito verde. Así, mira, así. Ahora vamos a pintar la casita. Pues el horario que tenemos es de 6 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Pues, vienen muchos que trabajan en maquiladoras, por eso se maneja el horario de 6 y media de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Es el horario que manejan muchos aquí en las fábricas. Que seguimos niños desde los 3 meses de edad a 6 años cumplidos. Cuando están en el periodo de que tienen que entrar al preescolar, se maneja, pues, llevarlos al preescolar, y aquí salen en el camioncito, los llevamos al preescolar que está aquí cerca de nuestras instalaciones, y se llevan a los niños, se recogen, y sus papás vieron por ellos aquí más tarde. Mi nombre es Claudia Elizabeth Pérez García, yo soy administradora de UBR. UBR, por sus iniciales, es unidad básica de la orientación. Estamos ubicados en Avenida Tabasco y Calle 32. Aquí en esa unidad lo que trabajamos es terapia psicológica. Terapia psicológica dirigida a adultos, adolescentes y niños, incluidos los niños de educación especial. Trabajamos en UBR 5 psicólogos, en los que cada uno de nosotros tenemos una área asignada a trabajar. Hay un psicólogo para adultos, hay un psicólogo para adolescentes, hay un psicólogo de educación especial, un psicólogo de terapia de aprendizaje y un terapeuta conductual. Los niños que llegan con nosotros generalmente son canalizados de escuelas. Padres que en general conocen la unidad y necesitan algún apoyo psicológico, son los pacientes que nosotros tenemos aquí en esta unidad. Los niños con problemas de conducta generalmente son canalizados en las escuelas. Son los niños que ven que son demasiado, meses hiperactivos, inquietos o los niños que presentan conductas agresivas. Tenemos niños con retraso, retraso, déficit en retraso. Y también tenemos niños que tienen dificultades en la escritura, niños que tienen dificultades en matemáticas, niños que tienen dificultades en el desempeño escolar. Hay niños que tienen problemas de Asperger, niños autistas, niños con problemas de lenguaje, niños hiperactivos también o con alguna parálisis o alguna discapacidad motora. En el caso de adolescentes, los que tenemos mayormente son los niños también con problemas o adolescentes de secundaria, iniciando preparatoria también, que tenemos con conductas agresivas, conductas disfuncionales también en cuestión social. Y en los adultos, pues es también variado. Tenemos la terapia de pareja, terapia individual y terapia familiar. El proceso que utilizamos nosotros aquí en VR es una primera visita, que es para conocer cuál es el que generalmente llega acompañado de un papá o tutor, que generalmente es para conocer cuál es el motivo por el que vienen por primera vez. Generalmente al niño por siguiente cita se le hace una evaluación para conocer qué áreas son las que tenemos que trabajar, dependiendo de qué problemática tenga el niño. Se le hace una valoración, ver si esa valoración resulta algún área de trabajo para nosotros a nivel psicológico. Y también conocer, por ejemplo, si el niño necesita ser canalizado, algún tratamiento psiquiátrico o un tratamiento neurológico, que también contamos con eso. Canalizamos nosotros como especialistas dependiendo de las necesidades del paciente. Lo que nosotros queremos que la gente sepa de VR es que puede contar con apoyo psicológico. Estamos convencidos en VR que el apoyo psicológico, la salud mental de nuestros ciudadanos, de las personas que vivimos en San Luis, es fundamental para el bienestar, tanto personal, familiar, de la comunidad y de San Luis. Entonces, VR, el objetivo que tenemos es brindarle esa atención psicológica a cualquier persona, incluidos adolescentes, niños, adultos, tercera edad e educación especial incluso, para poder tener ese bienestar en cualquier área donde se desarrolla. Mi nombre es Abelino Alvarado, soy encargado del área de equinoterapia aquí en Comar. La equinoterapia en sí es la terapia asistida con caballos. Está enfocada a niños a partir de estrés, bueno, niños y adultos. A partir de estrés, ya de ahí brincamos a lo que son problemas conductuales, problemas de comportamiento en sí, para modificación de conducta. Tenemos problemas también emocionales, psicomotores, enfocados ya más específicamente sería, en este caso, problemas congénitos, como lo son síndrome de Down, autismo, retraso psicomotor. En algunos de los casos también manejamos lo que es el parálisis cerebral infantil o la estimulación temprana. En el caso de la modificación de conducta, tenemos que los pacientitos que atienden a ser con nosotros, a partir del contacto empezamos a recibir esa estimulación, que es un tanto un 50%, 60% lo que es la estimulación vía natural, que es lo que es el animal. Y el resto es estimulación asistida o complementada vía terapeutas. Mi nombre es Carlos Alberto Zamorano Toro y soy papá de Carlitos. Tenía problemas de hiperactividad y casi no hablaba, y este, problema de autismo, pero casi nada. Los doctores dicen que era autismo, pero no es, a lo que hemos mirado no es a lo que ellos dicen. Pues él, cuando lo empezamos a traer aquí, él no hablaba, no se expresaba, no sabía qué es lo que, no se le entendía nada. Y ahora que lo estamos trayendo seguido, estamos viendo muchos avances en él, ya habla, ya platica, ya reacciona a veces en muchas cosas, sabe lo que dice, y antes eso no hacía. Mi esposa y yo nos sentimos muy contentos y muy a gusto, el avance que ha tenido él aquí en el centro. Yo les agradezco mucho al personal que labora aquí, que ven siendo el maestro, los dos muchachos que le ayudan, a Marisela y a todo el personal, todo el apoyo que nos han dado aquí, porque cuando entra uno aquí, entrando, parece que entra uno en su casa, pues le dan confianza y este, pues eso nos hace, nos hace que lo traigamos, o sea, lo traemos nosotros, nos hace sentir más a gusto. Mi nombre es Mario Huberto Sedano Sáenz, soy administrador de la Villa del Abuelo. Aquí en la Villa del Abuelo, nosotros pretendemos ser una casa hogar, en donde tenga dos objetivos principalmente. Una, que sea la función de ser asilo, es decir, dar cabida a personas que están en estado de abandono de nuestra comunidad, personas que no tienen ningún familiar, que necesitan cuidados primarios y que no tienen quien se los provee. Entonces, DIF Municipal, de este 26 ayuntamiento, busca darles cobijo y se les atiende de diversas maneras, de manera integral. Y también el segundo objetivo de la Villa del Abuelo es ser guardería. Guardería para las personas que no tienen, no pueden cuidar a sus abuelitos, a sus papás, porque pues tienen que trabajar o por diversas circunstancias. Ellos pueden traerlo con nosotros desde las 7 de la mañana y recogerlo hasta las 5 o 6 de la tarde. Nosotros aquí los atendemos, les damos desayuno, les damos comida, todo bajo un régimen nutricional. Estamos al pendiente también de sus medicamentos. A través de las enfermeras se pueden dar también algunas curaciones básicas si es necesario. Se les da atención psicológica, se les da ejercicios físicos, jugamos, aquí cantamos, bailamos, vienen grupos musicales y se hace la fiesta aquí con ellos. Es una atención integral adecuada para ellos, que versa sobre la atención física, sobre la atención humana que necesitan, el área espiritual también. Aquí respetamos la fe de las personas y procuramos que ellos alimenten también esa necesidad que tienen ellos en ese aspecto. El área intelectual también se desarrolla en diversas actividades dinámicas para fortalecer el aparato psicomotor, la memoria, para que ellos, su capacidad de reacción. De hecho, los juegos también nosotros hacemos, van en esa dinámica, ¿no?, para exaltar todas esas capacidades del adulto mayor. Mi nombre es Jimena Paloma Moreno Ibarra y mi puesto aquí es administrar el área de CUMAD y de quinoterapia. Está el área de hidroterapia, está el área de mecanoterapia, de electroterapia y estimulación temprana. Y también se da en algunas ocasiones la terapia ocupacional. Nuestros pacientes, por lo regular, son personas que tuvieron alguna secuela con una embolia o un evento vascular cerebral. Este, personas que estén amputados de algún miembro superior o inferior. También el padecimiento muy común son las lumbalgias. Niños con retraso psicomotor que se atiende con lo que es de estimulación temprana. También, este, nuestros pacientes vienen aquí con diagnósticos de parálisis facial, alguna lesión deportiva o alguna secuela de alguna fractura. El personal con el que contamos aquí en CUMAD es una licenciada en terapia física y una auxiliar en terapia física. Incluso también tenemos trabajo social. Y en el área de quinoterapia, tenemos un encargado en la quinoterapia, un asistente que apoya en las terapias físicas de la quinoterapia. Cuando una persona viene por primera vez aquí a las instalaciones de CUMAD, tiene que pasar a trabajo social, donde se le realiza un estudio socioeconómico. Según los ingresos y egresos de la persona, se basa en una cuota, que son cuotas de recuperación, o sea, son realidades, son mínimas. El joven que vemos aquí, él está haciendo ejercicios de fuerza y equilibrio. Está, pues, reeducando músculos y recuperando la fuerza. Todo para que logre él ser independiente en su marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!